Dime, tu llamo cuando vuelvas a decirle Dime, que yo soy el que a ti te descontrola Dime, que me sigas porque no me entro 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 Yo lo sé, que es lo que pasa, que es lo que pasa Que solo me tiene que decir Cuando los dos entros van y yo no sé lo que hacer Pa' mi me vas a mostrar, que solo piensas por hacer Donde vos es mi me van a mostrar, que es lo que pasa Ponemos. Gracias. Gracias. Gracias.